¿Han intervenido una persona? ¿Por qué motivo? Buenas tardes. Día de ayer, a la hora de 18 horas, personal de Patricio a pie, encontrándose por la plazuela Barranca. Fue abordada por la señora Estela Hualpa López, de 33, la misma que comunicó en ese momento que había una persona mayor haciendo documentos individuos a una niña, una menor de edad. Este sujeto se encontraba también por inmediaciones de dicha plazuela, en estado de ebriedad. Había bebido cerveza, al parecer. El intervenido responde al nombre de Roberto Mario Ramírez Ochoa, de 52 años. Esta persona, momentos antes, había estado tocándole las nalgas y parte de brazo a una niña de 9 años, de iniciales RPDC. A esta información que la señora Estela Hualpa solicita en un comienzo, el apoyo policial, donde les informa lo que haya visto, en ese momento también llega la madre de la menor, la señora Lucila Puya Morales, de 37, quien al entrevistarse con su menor hija, le refiere efectivamente que este señor le ha hecho documentos individuos en la parte de las nalgas, ¿no? a la niña. Por lo cual el personal de inmediato lo ha intervenido y lo ha conducido a la comisaría, el fiscal de familia tiene conocimientos, ya se han hecho todas las diligencias, no tiene antecedentes, se le pasó el usaje estílico y va a pasar de esta manera detenido porque la niña tenía que seleccionar la camaradería. ¿Y la niña se encontraba en ese momento solo, Capitán? No, estaba ahí prácticamente jugando en dicha plazuela y no guarda ni relación ninguna con el detenido, por si acaso. ¿Y este sujeto estaba solo o estaba con otro? Estaba solo, él estaba solo. La gente viene inmediato, lo han traído por acá y hace toda la diligencia de ley que le corresponde tanto al detenido como a la menor de allá. ¿Cuál es ahorita el siguiente paso a seguir? Ya está el informe, ya está para pasar detenido, ya es cuestión de la decisión que el fiscal allá se hace la denuncia formal ante el juez. ¿Me puede repetir el nombre de este indebido? Roberto Mario Ramírez Ochoa, de 52 años. ¿Continuarán las investigaciones? Continuarán las investigaciones y los operativos de acá en la ciudad de Ica.